Sistema agroforestal de café y frutos de alto valor en el país son los dos sectores beneficiados con la firma de este convenio provenientes del Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Tres, cuatro años que dura el proyecto, pues queremos lograr dos mil productores produciendo café de calidad, produciendo café bajo sombra, produciendo árboles maderables, produciendo árboles frutales y sobre todo generando más recursos para esos pequeños productores que no son atendidos desde la banca privada ni desde las microfinancieras. El financiamiento también nos va a ayudar a construir una nueva planta procesadora, tenemos la meta de incrementar la capacidad productiva seis veces a través de esta nueva planta, así podemos estar comprando mucho más fruta, beneficiando mucho más productores en el campo, vamos a agregar unos 400 por lo menos productores nuevos a la red. La falta de apoyo a pequeños productores es la razón por la cual se realizan los convenios de cooperación técnica no reembolsable para instar a la promoción de más empleos en Nicaragua. Muchas veces los productores tienen algunas necesidades de crédito que no consiguen satisfacer en el sistema financiero formal por temas de plazo o por otros tipos de requisitos que tienen que cumplir, entonces esto les sirve para poder hacer realmente las inversiones necesarias, tanto en lo que sea su capital de trabajo como en los temas de inversión. Y el otro aspecto es la asistencia técnica. El BID otorgará 3.1 millones de dólares para el sistema agroforestal de café y un millón de dólares para la industria de procesamiento para la exportación de frutos. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.